y a video vamos a ver si tiene el río oh si vamos a ver si tiene el río vamos a ver si tiene el río oh si vamos a ver si tengo el río y lo dejaron pasar por arriba y va a ser la río la nariz ay pero que va yo vi ya si tengo pero son como esta que se nos quebraron no le compramos los cientos y se nos quebraron las semillas a los dos cientos si para de los mismos de estos son de estos que compramos dos cientos chiquitillos chiquitillos o le mando un cinto a tu ver que le guste no se me mando a mirar no trae cientos a ellos no me acuerdo ahorita no me acuerdo cientos de vestir no ahorita no me acuerdo pues yo crece mejor un cinto para que no desbuesca ¿qué tal tan gordo? no está un poquito más ancho que Lupe un poquito entonces un treinta y seis no sé ¿es tu? si solo haces dos hoyos más para que no le falle si está gordo no dos hoyos más ahora más que yo si si está más que tú así no si le queda si si le queda todo así Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.